Laguna de Fúquene, un camión cebara, nos invitan a un guarapito, él la ve en el mostrador y eso, todo eso se convierte en esto que suena así Música Julia, 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 hey Julia de mi amor, yo te quiero Julia, más que a mi camión Hey Julia, 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 hey Julia de mi amor, yo te quiero Julia, más que a mi camión Si para verte Julia, tengo que volar en mi camioncito y lo puedo intentar Si para verte Julia, tengo que volar en mi camioncito y lo puedo intentar Julio, Julia, Julia, yo y Julia la que un día me entregó su amor en capellaría Ay Julia, 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 hey Julia la que un día me entregó su amor en capellaría Si para verte Julia, tengo que volar en mi camioncito y lo puedo intentar Si para verte Julia, tengo que volar en mi camioncito y lo puedo intentar Julio, Julia, Julia, hey Julia, hey Julia donde llego A olvidar los viajes y a gastar aparejo Ay Julia, 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 hey Julia donde llego A olvidar los viajes y a gastar aparejo Cuando tengo Julia, Julia que otra vez para ti Quisiera llevarte ahí para no sufrir Cuando tengo Julia que otra vez para ti Quisiera llevarte ahí para no sufrir Música Julia, 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 Julia Julia la que tiene Julio, Julia, Julia la que tiene Diecisiete años, aunque no parece Si de pronto, Julián, te llegas a ir No vendré a licencia y para conducir Si de pronto, Julián, te llegas a ir No vendré a licencia y para conducir Y tú así Gracias, gracias, gracias Gracias, hasta pronto, gracias, muchas gracias Muchas gracias Disquito afuera, por ahí están Dios se lo pague, buen camino, buena vida, buen andar Muchas gracias